Con gas pimienta, cabrón. Con estaca, con churumares. ¡No vamos a matar a todos los bastardos, chuchotumales! ¡Importante que tienen los murales a los chuchotumales! Estamos vivos, hermanos. Nosotros somos guardias toda la noche, con churumares. ¡Puerte la maraca! ¡Fueron los fallos, hermanos! Hermano, estoy así como irritado, hermano. Estoy bravo. Porque les vimos cara a los bastardos, con churumares. Se tiran en el mazo, viño, hermano. Ya, cabrón, para los murales, yo voy y vuelvo. Ya, cabrón, ahí nos vemos. Si alguien viene para acá, viene porque vamos a sacar de la concha y robar a los guanos del metro. Nos juntamos en una hora más, cabrón, aquí, en el GAM. A páñen que les culiao, porque vamos a ir a quemar el metro. A quemar con pura show. Me enojé con churumares, vamos a dejar la pura zorra.